¡Viva Sandino! Como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol Nace el frente satinista, mazorca y espiga de liberación Cada grano fue una bala para conquistar la paz Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad Y levantamos la milpa para la paz Como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol Nace el frente satinista, mazorca y espiga de liberación Cada grano fue una bala para conquistar la paz Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad Todos los que llevan su bandera roca y negra Atatola, en respaldo del comandante ¡Viva Daniel! Aunque te duela, aunque te duela Daniel, Daniel, aquí se queda Aunque te duela, aunque te duela Daniel, Daniel, aquí se queda Daniel, Daniel, el pueblo está con él Daniel, Daniel, el pueblo está con él Boago está con él Batagalpa está con él Estelic está con él León está con él Managua está con él Toda Nicaragua está con él Aunque te duela, aunque te duela Mi comandante aquí se queda Aunque te duela, aunque te duela Mi comandante aquí se queda Daniel, Daniel, el pueblo está con él Daniel, Daniel, el pueblo está con él Boago está con él Batagalpa está con él Estelic está con él León está con él Managua está con él Toda Nicaragua está con él Aunque te duela, aunque te duela, aunque te duela Mi comandante aquí se queda Aunque te duela, aunque te duela Mi comandante aquí se queda Daniel, Daniel, el pueblo está con él Daniel, Daniel, el pueblo está con él Los niños están con él Las madres están con él El conductor está con él El cambiador está con él Daniel, Daniel, el pueblo está con él Daniel, Daniel, el pueblo está con él Daniel, Daniel, estamos con Daniel Cuenta Mercho Maldonado Que en la bajura del río Platicó con tres muchachos Vestidos de verde olivo Tenían, dijo el campisto Limpia, limpia la mirada Bien serena, serenita Exactita, al ojo de agua Bien serena, serenita Exactita, al ojo de agua No se me raje mi compa No se me ponga chuspón Que la patria necesita Su coraje y su valor No se me raje mi hermano No me vuelva a ver pa' atrás La milpa está reventando Y el tiempo de cosechar ¿Te acordaste aquel muchacho? El que vendía tortillas Se salió del seminario Va a meterse a la guerrilla Murió como todo un hombre Allá por el cementerio Cometió el atroz delito De agarrar la vida en serio Cometió el atroz delito De agarrar la vida en serio No se me raje mi compa No se me ponga chuspón Que la patria necesita Su coraje y su valor No se me raje mi hermano No me vuelva a ver pa' atrás La milpa está reventando Y el tiempo de cosechar Me contaba el otro día El que torturó a Ricardo Me daban miedo las chispas Que la patria necesita Que la patria necesita Su coraje y su valor No se me raje mi hermano No me vuelva a ver pa' atrás La milpa está reventando Y el tiempo de cosechar Dijo Julio Antonio Mella Si me pongo retrechero No perdone camarada Ni el más leve parpadeo Si despiavanzo seguime Si me detengo empujame Si me detengo empujame Y si acaso retrocedo Allí mismo liquidame Y si acaso retrocedo Allí mismo liquidame No se me raje mi compa No se me ponga chuspón Que la patria necesita Su coraje y su valor No se me raje mi hermano No me vuelva a ver pa' atrás La milpa está reventando Y el tiempo de cosechar ¡Viva Santino! ¡Viva el ejército La sanción de la soberanía nacional! ¡Viva! Pongan atención señores Lo que le vengo a cantar Haciéndole los honores A un valiente general Que se redamen las copas De una botella de vino Y luchemos por que viva Ese valiente San Dino San Dino dijo a esa casa Anda vete para tu casa Que si vos le tenés miedo Para mí son calabaza La sanción de la soberanía nacional! Sa casa dijo a San Dino Yo me voy a retirar A los Estados Unidos No les vamos a ganar San Dino San Dino dijo a esa casa Yo no ando con carburadas Yo no soy un vendepatria Como el tal Chema Moncada San Dino San Dino dijo a esa casa Apretándose las manos A diez centavos le vendo Cabezas de americanos Los soldados de San Dino Son como la maravilla Apenas le mientan yanquis Como que le hace coquilla Allá viene un avioncito Con sus alas de cartón Viene a llevarse a los gringos Que no aguantan a pedro Que se redamen las copas De una botella de vino Y luchemos porque viva Ese valiente San Dino Un día de no de amor Revolución 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 Un día de no de amor Que lindo que es compartir Con vos Si todos somos hermanos La vida es más linda Si nos amamos Si nos sumamos Todo es posible Orgullo de mi nación Orgullo de mi nación Hay que aprender a escucharnos La vida es más linda La vida es más linda Si nos amamos Si nos sumamos Si nos sumamos Todo es posible Y hoy te lo quiero decir Aunque tengamos diferencias En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Porque tardo diciendo Viva lo peor Si podemos vivir mejor Demostrémoslo Palma, palma Vida con corazón Con amor Como somos Los Nicaragüenses Amor Oye Un día lleno de amor Revolución Revolución 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 Orgullo de mi nación Donde nací Donde nací Donde crecí Orgullo y libertad Hagamos hoy Revolución Revolución En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Ya yo bailé la cumbia Que la cumbia es sabrosona La bailan en Nicaragua En Colombia y toda la zona Vamos a bailar la cumbia Hay que se bailar suave zona Vamos a bailar la cumbia Que la cumbia es sabrosona Vamos a bailar la cumbia Hoy hace un verso bonito Que me ha salido del alma Hoy hace un verso bonito Que me ha salido del alma Pa' la tierra de Sandino Esta grande es Nicaragua Pa' la tierra de Sandino Y esta grande es Nicaragua Le voy a entregar el corazón Hoy le voy a entregar el alma Le voy a entregar el corazón Hoy le voy a entregar el alma Viva la revolución En la bella Nicaragua Viva la revolución En la bella Nicaragua Yo canto de día y mañana Yo sí canto con sentido Yo canto de día y mañana Yo sí canto con sentido De Colombia nos venimos A apoyar a Nicaragua De Colombia nos venimos A apoyar a Nicaragua A apoyar a Nicaragua De Colombia me despido Y este verso voy a hacer Ya con esto me despido Y este verso voy a hacer De la tierra de Sandino A la que tengo que volver De la tierra de Sandino A la que tengo que volver Se lo dice mi memoria Se lo digo con el alma Se lo dice mi memoria Se lo digo con el alma Yo me vine de Colombia Pa' quedarme en Nicaragua Yo me vine de Colombia Pa' quedarme en Nicaragua ¡Gracias, Nicaragua! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, Nicaragua! Ya triunfa Nicaragua, mi vida Y gana más contigo El pueblo en Nicaragua, mi vida Duele más contigo Ya gana más contigo ¡Gracias, Nicaragua, mi vida! ¡Gracias, Nicaragua! Gana más contigo El pueblo en Nicaragua, mi vida Gana más contigo Gana más contigo Trabajo y esperanza A ganar contigo Tu patria, tus derechos Gana más contigo Trabajo y esperanza, ganado contigo, tu casa, tu familia, gana más contigo, unida Nicaragua, gana más contigo, ya triunfa Nicaragua, gana más contigo, el perro fue en la alcaldía, gana más contigo, ya estamos adelante, ganado contigo, ya estamos adelante, ya gana Nicaragua, ya gana otra vez, ya gana otra vez, dos, nuestra unidad, dos, nuestra amistad, dos, hermandad, dos, felicidad. Unida Nicaragua, mi vida, gana más contigo, ya triunfa Nicaragua, mi vida, y gana más contigo, el pueblo y Nicaragua, mi vida, duele más contigo, ya gana Nicaragua, mi vida, gana más contigo, Alcaldes, vicialcales, poder ciudadano, mujeres decididas, a ganar contigo, muchachos y muchachas, gana más contigo, unida Nicaragua, crece más contigo, el pueblo presidente, gana más contigo, el pueblo en la alcaldía, gana más contigo, gana más contigo, trabajo y esperanza, a ganar contigo, tu patria, tus derechos, gana más contigo, trabajo y esperanza, gana más contigo, tu casa, tu familia, gana más contigo, unida Nicaragua, gana más contigo, unida Nicaragua, gana más contigo, ya triunfa Nicaragua, gana más contigo, el pueblo en la alcaldía, gana más contigo, ya estamos adelante, ganando contigo, ganando contigo, ganando contigo, ya estamos adelante, ya ganar Nicaragua, ya ganan otra vez, 2, ganan otra vez, 2, nuestra unidad, 2, nuestra amistad, 2, hermandad, 2, felicidad, Ya estamos adelante, ya gana Nicaragua, ya gana otra vez, dos y gana otra vez, dos y nuestra unidad, dos y nuestra amistad, dos y hermandad, dos y felicidad, dos y gana otra vez, dos y nuestra unidad, dos y nuestra amistad. Unidad de no de amor, revolución, revolución, unidad de no de amor, revolución, revolución, unidad de no de amor. Hoy te lo quiero decir, con la sonrisa en la cara, en Nicaragua hay amor. Amor, amor, hay tanto amor, que lindo que es compartir con vos. Si todos somos hermanos, la vida es más linda si nos amamos, si nos sumamos, todo es posible. Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí, orgullo y libertad, hagamos hoy revolución. Y como dijo la abuela, hay que aprender a escucharnos, la vida es más linda si nos amamos, si nos sumamos. Todo es posible, yo te lo quiero decir, aunque tengamos diferencias. En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor. Si tenemos tanto amor, porque estando diciendo, viva lo peor, si podemos vivir mejor, demostrémoslo, palma, palma, vida, con corazón, con amor, como somos los nicaragüenses, mi amor. Un día lleno de amor, revolución, revolución. Un día lleno de amor, revolución, revolución. Orgullo de mi nación, donde nací, orgullo de mi nación, donde nací, donde nací, orgullo y libertad, hagamos hoy revolución. Orgullo de mi nación, donde nací, orgullo y libertad, hagamos hoy revolución. En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como una flor de piñuela a la orilla del camino, lavada con la reseda, jabón de seda precolombino, te veo surgir altivo con tu penacho de gloria, ataviado por la historia, mi querido Bonimbó. Los rubios conquistadores que vinieron de otras tierras, subieron de tu granura, de tu heroica resistencia, chocó la espada invasora, con la macara de piedra, y de esa chispa rebelde, mi caragua despertó. Vivirás Bonimbó, que amapura del pueblo, oigo tu corazón, ataba al guerrillero, donde el indio cayó, floreció el granadillo, para hacer la maipa que toca en los zonas de liberación. Tronaron los atabales, tremolaron las marimbas, todos los alcarabanes, repitieron la consigna, empuñando la bandera, rojinegra sandinista, Camilo Ortega Saavedra, hacia la aurora marchó. Tu sangre pura Camilo, va creciendo en las batallas, en la risa de los niños, de mi amada Nicaragua. Tu sangre pura Camilo, llamarada en la montaña, derramó sobre mi patria, su violenta oración. Vivirás Bonimbó, que amapura del pueblo, oigo tu corazón, ataba al guerrillero, donde el indio cayó, floreció el granadillo, para hacer la maipa que toca en los zonas de liberación. Julián el Monimboseño, tiene manos milagrosas, hamacas maravillosas, van brotando de sus dedos, pero en los días saciados, en el fragor del combate, hizo bombas de mecate, para la revolución. América está mirando, tu coraje y tu hidalguía, tu corazón de obsidiana, aterró a la tiranía. Ni tanques, ni batallones, tremolerán tu conciencia, tu milenaria presencia. Mi querido Bonimbó, vivirás Bonimbó, que amapura del pueblo, oigo tu corazón, ataba al guerrillero, donde el indio cayó, floreció el granadillo, para hacer la maipa que toca en los zonas de liberación. Vivirás Bonimbó, que amapura del pueblo, oigo tu corazón, ataba al guerrillero, donde el indio cayó, floreció el granadillo, para hacer la maipa que toca en los zonas de liberación. Mi querido Bonimbó, que amapura del pueblo, oigo tu corazón, ataba al guerrillero, donde el indio cayó, floreció el granadillo, para hacer la maipa que toca en los zonas de liberación. Un día de no de amor, revolución, revolución. Un día de no de amor, revolución, revolución. En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor. Qué lindo que es compartir con vos, si todos somos hermanos, la vida es más linda, si nos amamos, si nos sumamos, todo es posible. Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí. Orgullo y libertad, hagamos hoy revolución. Y como dijo la abuela, hay que aprender a escucharnos, La vida es más linda si nos amamos, si nos sumamos, todo es posible Y hoy te lo quiero decir, aunque tengamos diferencias En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor Si tenemos tanto amor, porque tardo diciendo, viva lo peor, si podemos vivir mejor Demostrémoslo, palma, palma, vida, con corazón, con amor, como somos los nicaragüenses en amor Oye Un día lleno de amor, revolución, revolución 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 Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí Orgullo y libertad, hagamos hoy revolución En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor Orgullo de mi nación, donde nací, 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 donde nac Cuando el sol salió Cuando el sol volvió Nos llegó Una luz de libertad No, yo no Yo ya no Nunca más la oscuridad Ahora sí Igualdad, fraternidad Y otra y otra vez Triunfará Nicaragua Triunfará Porque hay paz Hay amor Y dignidad Cuando el sol Que yo veo aquí Se alza con fe Yo no tengo Yo no tengo Ni un temor Yo ya sé que viviré en unidad Comunidad Yo ya sé que Nicaragua triunfará Y otra y otra vez triunfará Nicaragua triunfará Nicaragua triunfará Porque hay paz Hay amor Y dignidad Y otra y otra vez triunfará Nicaragua triunfará Porque hay paz Hay amor Y dignidad Nicaragua Preparados para la unidad Desde Teli, China, Andega, Tarrio, San Juan Comunidad entera Mis paisanos de mi tierra Esta es mi libertad Mi fraternidad sincera Vamos a ganar Vamos todo este nuevo año A romperse de una Por amor Con mis pueblos hermanos Unidad Nicaragua Somos libres En mi tierra Mis paisanos El amor es lo que viven Y otra y otra vez triunfará Nicaragua triunfará Porque hay paz Hay amor Y dignidad Y otra y otra vez triunfará Nicaragua triunfará Porque hay paz Hay amor Y dignidad Y otra y otra vez Nicaragua vive en libertad Queremos trabajo y paz Nicaragua vive en libertad Queremos trabajo y paz Con unidad y seguridad En fraternidad, solidaridad Vamos todos ya En comunidad En la libertad Vamos a ganar Y otra y otra vez triunfará Nicaragua triunfará Nicaragua triunfará Vamos todos ya En comunidad En la libertad Vamos a ganar Y otra y otra y otra vez triunfará Nicaragua triunfará Nicaragua triunfará Nicaragua triunfará means la libertad En independencia Nicaragua, preparados para la unidad Hoy desde el Inchinán, de Qatar y Osamán Como unidad entera, mi paz y no es de mi tierra Esta es mi libertad, mi maternidad sincera Vamos a ganar, vamos todos estos dos años A los peces de enamoramos con mis pueblos hermanos Unidad, Nicaragua, somos libres En mi tierra, nos fallamos, el amor es lo que dicen Nicaragua, Nicaragua, un país en las calles Nicaragua, Nicaragua, un país en las calles Y se internaron en la montaña Los españoles esperaban a que se rindieran ¡Que se rinda tu madre! Nuestro pueblo, nuestra raza, nos suscribí a Nicaragua Nuestro pueblo, nuestra raza, nos suscribí a Nicaragua Nicaragua vivir como lo hicieron nuestros abuelos con el maíz fermentado en la sangre de los héroes con el maíz sembrado desde siempre desde antes que ensangrentaran nuestra tierra los cuervos los piratas la cruz la espada y el capital somos hijos del maíz constructores de surcos y de sueños y aunque somos un país pequeño ya contamos con más de mil invierrenos un millón de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar de abril a mayo labrando sembrando tapizcando desgranando almacenando para la guerra y la paz hay que sembrar hay que sembrar la tierra compañeros hay que sembrar el nuevo maíz en la nueva patria que crece con la sangre de los héroes y los mártires seremos más nuevos maíz nuevo chicha de maíz chicha pujajua chicha reizuda pelo de maíz chingue de maíz na catamal patolillo perre... 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 El macizo e irreversible alimento del pueblo Compañeros, hay que sembrar la tierra Hay que sembrar la tierra Porque no habrá rincón de nuestra patria Que se quede sin sembrar con el nuevo maíz La nueva milpa de los nicaragüenses Rojo y negro maíz Chicha de maíz, chicha pujahuá Chicha raizura, pelo de maíz Chingue de maíz, la catamal Atolillo, perrerete Camarquiste, totoponte Marquesote, chocolate Pinolillo, pinolito Piste, pumelo, chilote, quelote Pozole, tortilla, mirila Tu campanada Es decir, el macizo e irreversible alimento del pueblo De esa manera seremos más nuevos 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 ¡Nuevo! 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 La paciencia no es de hule Y el pueblo los va a vertear Somoza le pedían Contra el pueblo represiones Ahora dicen con descaro Que a Somoza combatieron Y a los primeros disparos En la cama se escondieron En cachín En cachín, bese mi hermano En cachín, bese que es bueno Que lo ha rechazado cuando es justo Solo daña el bile y al malo En cachín, bese mi hermano En cachín, bese que es bueno Que lo ha rechazado cuando es justo Solo daña el bile y al malo Ahora apoyan al obrero y le ofrecen garantías, antes apoyaban huelgas llamando a la policía. Quieren quitarle a los pobres el poder de gobernar, porque no se lo quitaron a la Guardia Nacional. En Cachimbese mi hermano, en Cachimbese que es bueno, que lo arrecho cuando es justo, solo daña el pili al mano. En Cachimbese mi hermano, en Cachimbese que es bueno, que lo arrecho cuando es justo, solo daña el pili al mano. La nacionalidad bien rara, anda hoy la burguesía, se dicen nacionalistas y obedecen a la CIA. Andan pidiendo ganancias, por los reales que invirtieron, pero aún le están debiendo, a la patria que vendieron. En Cachimbese mi hermano, en Cachimbese que es bueno, que lo arrecho cuando es justo, solo daña el pili al mano. En Cachimbese mi hermano, en Cachimbese que es bueno, que lo arrecho cuando es justo, solo daña el pili al mano. En Cachimbese mi hermano, en Cachimbese que es bueno, que lo arrecho cuando es justo, solo daña el pili al mano. ¡Viva Cachimbese! Voy a hablarles compañeros, de las mujeres del cual, que bajaron de los sedes, por orden del general, de la María Venancia, y de la banda Guilar, dos hijas de la montaña, que no quisieron hablar. ¡Ay, ay, 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 a nadie vimos pasar! La noche negra se traga, aquel llanto torrencial. ¡Ay! ¡Ay! La patria llorando estará, parecen gritos de parto, los que se oyen por allá. Dicen que a Chico González no lo volvieron a ver, de noche se lo llevaron para nunca más volver. A Esteban y a Guadernández los subieron al avión, y al aterrizar más tarde ya nadie más los miró. ¡Ay! ¡Ay! ¡A nadie vimos pasar! La noche negra se traga, aquel llanto torrencial. ¡Ay! ¡Ay! La patria llorando estará, parecen gritos de parto, los que se oyen por allá. A la Candida Martínez, un guardia la combinó, De mi chavala le dijo, dávame este pantalón, la cipota campesina fue mancillada y no más, y tachó desde un afiche, reí en el taquesal. ¡Ay, ay, a nadie vimos pasar! La noche negra se trata, aquel llanto torrencial. ¡Ay, ay, la patria llorando está! Parecen gritos de parto los que se oyen por allá. ¡Ay, ay, la patria llorando está! ¡Ay, ay, la patria llorando está! ¡Ay, ay, la patria llorando está! Retoñaban los jiquisques, estaba la milpa en flor A la pobre Matilde, la patrulla la agarró La indita voltó sentada, con tanta interrogación Me lo contó la quebrada, que banda del setentrion Ay, ay, a nadie vimos pasar La noche negra se trata, aquel llanto torrencial Ay, ay, la patria llorando está Parecen gritos de parto, los que se oyen por allá Voy a hablarles compañeros, de las mujeres del CUA Que bajaron de los cerros, por orden del general Dos hijas de la montaña, que no quisieron hablar Dos hijas de la montaña, que no quisieron hablar Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches, que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tigüilote Y el jocote tronado Más dulcita que la frutita del tigüilote Nicaragua, nicaragüita, mi cogollito de pi y maíz, mi pasión se enterra en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva, lastre y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, nicaragüita, la flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita nicaragüita, sangre de diriante. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagás. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. Nicaragua, yo te quiero mucho más. Como me lleno el pecho de guitarras, de banderas, de puños y sonrisas, cuando digo con voz fecunda y clara, ¡Viva el Frente! Sandinista, se me inunda de patria la garganta, en los poros me estalla la alegría, cuando grito feliz cada mañana. Y seguimos de frente con el frente, arrancando la raíz de la cizaña. Y seguimos de frente con el frente, y seguimos de frente con el frente, hasta consolidar nuestra victoria. Y seguimos de frente con el frente, abriremos una trocha hacia la aurora. ¡Viva Castillo! ¿Quién me va a arrebatar el privilegio, de haber crecido en este joven surco, de compartir la gesta de mi pueblo, esta runga de amor y de futuro? Y se me inunda de patria la garganta, en los poros me estalla la alegría, cuando grito feliz cada mañana, ¡Voy con el Frente! Sandinista. Y seguimos de frente con el frente, arrancando la raíz de la cizaña. Y seguimos de frente con el frente, fusilando la tiniebla con bencalas. Y seguimos de frente con el frente, hasta consolidar nuestra victoria. Y seguimos de frente con el frente, abriremos una trocha hacia la aurora. Y seguimos de frente con el frente. Y seguimos de frente con el frente. Un sol para mi pueblo son, un sol para mi pueblo son. Yo solo canto a mi pueblo, porque del pueblo es mi voz El obrero, el campesino, de todo el pueblo trabajador Es el motor de mi canto, el alma de mi canción Un son para mi pueblo, un son Yo le canto a esa simiente, que la lucha concretiza Y hace el futuro presente, la juventud sandinista Que con su ejemplo me inspira, y madura En esta canción, un son para mi pueblo, un son Revolución, un son para mi pueblo, un son Introducción, un son para mi pueblo, un son Un son para mi pueblo, un son Que nadie va a detener, porque aquel pueblo escribió Su mejor canción Vamos El compañero, Harold González en el saxofón Un son para mi pueblo, un son para mi pueblo Al piano Al piano Son para mi pueblo Y el rompita, Deymar Serrano de Monimbó Son para mi pueblo Son para mi pueblo Ahora nos llega El compañero Sicto Cajina Para mi pueblo Chelo Chelo Ay, ay, ay Un son para mi pueblo, un son 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 Bueno, y ahora Nuestro pueblo Le dedica un son irreversible A la contrarrevolución Allá va Adelante Allá va Ganaduro Ahí te va ¡Gracias! 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 Esa es la historia del dios San Inmikrawa, que ha hecho mucho y mucho daño a lo largo de varios siglos. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Mucho bueno! Te voy a contar algo que tal vez vos ni siquiera sabes. Se trata de un personaje que es por todos conocido. Donde quiera se ha metido a saquear lo que más pueda. Hizo estragos en Vietnam, mayallí salió apaleado. En mi patria Nicaragua, vieras que tiene su historia, que quiero contarte para que te la sepas. En 1856, los esclavistas del sur de los Estados Unidos, vinieron a conquistar por no decir a robar. Enviados por William Walker, y hallaron en San Jacinto la horma de sus zapatos. Y corriendo como diablo salió el gringo imperialista. Esto apenas marcó inicio a la perenne intervención. Aquí el pueblo está cansado de vivir siempre el esclavo, y a Sandy no le dio su lección. Y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil para darle su cachimba. Zelaya subió al poder por la revolución, y la criolla burguesía daba sus primeros pasos. Cuando le vino el bojazo, de parte del tío Sam, parece que el día rechocó, que Zelaya lo ignorara. Y en 1912 aquí estaban los marines, y durante el 13 de abril se quedó el yanque invasor. Era el año 26, cuando ya estaban aquí, otra vez sus intereses los tenía que amarrar. Acababa de estallar una gran guerra civil, entonces sortió el homotero y trajo su solución. Y en el propio Espino Negro se dio el pacto entre partidos, que no fue ni más ni menos que una mezquina traición. Aquel pueblo está cansado de vivir siempre el esclavo, y a Sandy no le dio su lección. Y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil para darle su cachimba. Alararararararará El traidor Moncada vino a exclamar, ante los americanos. Lodititos mis hombres, aceptan la rendición, menos uno que fregón, que se apellida Sandino. Y escribió preciosa historia, la gesta del guerrillero Y en el año 33 salió el gringo apabullado Otra vez en Nicaragua al gato le dio el ratón Mas no se podía quedar así, vino entonces la ignominia Tenían que asesinar al heroico guerrillero Por un tirano matrero que se llamaba Somoza Y nació en el 34 esta odiada dictadura Que para amarrar su piscis la creaba el dios Amo Y por más de 40 años hemos vivido en terror Aquel pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo Y a Santi no le dio su lección Y si no se va, aquí está mi brazo Empuñando el fusil pa' darle su cachín No hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo resista Y como viejo achacoso se puso la dictadura La cuestión se puso dura porque el pueblo reaccionó Y hasta debajo es la lengua las pasas le están pegando Y como animal herido todavía huele a ruñazo Son sus últimas patadas ante el rioso vendaval Y ahí está huevado el tío Sam Pues no sabe qué hacer Creyo que su intervención le daría la respuesta Y se quiebra la cabeza pensando que irá a pasar Porque no pudo acabar con la lucha sandinista Que el pueblo vino subiendo con toda velocidad Integrante compañero que acabamos de triunfar Aquí el pueblo está cansado de vivir Siempre de esclavo Y a Santi no le dio su lección Y si no se va Aquí el pueblo está cansado de vivir Siempre de esclavo Y a Santi no le dio su lección Y si no se va Aquí está mi brazo Empuñando el fusil Pa' darle su cachín Pa' la ra 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 De la libertad del pueblo, con gusto vengo a decirle que en Nicaragua flamé a la bandera roja y negra y dicen los andinistas, con un pregomo oportuno habrá patria para todos o no habrá para ninguno ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Habrá patria para todos o no habrá para ninguno Ay, 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 habrá patria para todos o no habrá para ninguno Año de 1959 corría, la marcha de los estudiantes la valió la policía Desde entonces comenzamos a preparar la pensiva porque un sistema de violencia con violencia se derriba Ay, 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 un sistema de violencia con violencia se derriba. Ay, 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 un sistema de violencia con violencia se derriba. Con bandera roja y negra y una leyenda escrita, dice que ninguno tenga más de lo que necesita. Por eso es mi Nicaragua, los ricos compran candados, pero por la cerradura se meten los andilistas. Ay, 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 pero por la cerradura se meten los andilistas. Ay, 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 pero por la cerradura se meten los andilistas. A los Estados Unidos se iban a especializar, toditos los militares entrenados pa' matar, y aunque vuelven a mal Estado, y así se les ocurría, que por todos los lugares andilistas se metían. Ay, 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 que por todos los lugares andilistas se metían. Ay, 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 que por todos los lugares andilistas se metían. Hablemos de los recuerdos prendidos al sentimiento, uno es a Carlos Ponceca nuestro comandante muerto, para el general Sandino, lo llego con la que estima, la emoción guerrillera de la América Latina. Ay, 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 la emoción guerrillera de la América Latina. Ay, 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 la emoción guerrillera de la América Latina. Ay, Dios, que tengo en los ojos, que los miro y no los veo, decía, Tacho, somos la loco de tanto vermelón. Igual que el imperialismo, cuando se cambió la historia, el día que nuestro pueblo piso suya la victoria. Ay, 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 el día que nuestro pueblo piso suya la victoria. Ay, 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 el día que nuestro pueblo piso suya la victoria. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir! ¡Mira qué mucho ha sufrir! ¡Mira qué pesa el sufrir! ¡Arriba! Deja a la mujer freñada, abajo está la ciudad, y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices! ¡Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón! ¡Qué alegre viven los perros, casa del explotador! ¡Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros, y les da educación, pa' que no muerdan los diarios! ¡Pero el patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué lejos pasa la esperanza, en las casas de cartón! ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan, ni animal ni policía Y no le asustan las palas, ni el ladrar de la jauría ¡Caramba y zamba es la cosa, que viva la astronomía! ¡Caramba y zamba es la cosa, que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes, que rujen como los vientos Cuando le meten al oído, sotanas y regimientos Pajarillos libertarios, igual que los elementos ¡Caramba y zamba es la cosa, que viva la experimento! ¡Caramba y zamba es la cosa, que viva la experimento! Me gustan los estudiantes, porque levantan el pecho Cuando le dicen harina, sabiéndose que es aprecho Y no se hacen sardomudos cuando se presente el hecho ¡Caramba y zamba es la cosa, el código del derecho! ¡Caramba y zamba es la cosa, el código del derecho! Me gustan los estudiantes, porque son la levadura El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura ¡Caramba y zamba es la cosa, que viva la literatura! ¡Caramba y zamba es la cosa, viva la literatura! ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan, ni animal ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrón de la jauría ¡Caramba y zamba es la cosa, que viva la astronomía! Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Todo el mundo habla, todo el mundo dice Todo el mundo cree, todo el mundo quiere Todo el mundo sabe, todos lo sabemos Nicaragua triunfa en paz y unidad Lo que queremos es trabajo y paz Juntos digamos, reconciliación Viva Nicaragua con pan y dignidad Una nueva historia de prosperidad Canten, cantemos, todos lo decimos Que lo que queremos es trabajo y paz Lo que queremos es trabajo y paz Juntos digamos, reconciliación Vamos a llenarnos de felicidad Reconciliación Somos hermanos, nos reconciliamos Nos reconciliamos, celebremos juntos Juntos digamos, reconciliación Juntos digamos, reconciliación Juntos digamos, reconciliación Lo que queremos es trabajo y paz Juntos digamos, reconciliación Lo que queremos es trabajo y paz Lo que queremos es trabajo y paz Lo que queremos es trabajo y paz Juntos digamos, reconciliación Juntos digamos, reconciliación Juntos miramos, reconciliación, lo que queremos es trabajo y paz. Juntos miramos, reconciliación. Juntos miramos, reconciliación. Se origina la luz de la alborada. Nunca enfrentó el valor tanta tormenta, ni el corazón ganó tantas batallas. Juntos miramos, reconciliación. 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 Yo me apunto Dos Se acercan las elecciones Ya mi pueblo se prepara Para confirmar su fe En el Frente Sandinista Ya están listas las apuestas No aceptamos más propuestas Que las que ya tiene el pueblo Con su gallo que está listo Ese es Daniel Daniel Ortega Es el gallo enabajado Que ya tiene preparado El pueblo trabajador Ese es Daniel Daniel Ortega El que confía a la gente Pa' que sea presidente De este pueblo luchador Yo me apunto Dos Ya se fueron esos tiempos Que todo estaba amarrado Que engañaban a la gente Con cuatro bolis con guaros Por más casa Más escuela Y por nuestra dignidad Para el campesino Tierra Yo tengo por quien votar Ese es Daniel Ese es Daniel Daniel Ortega Es el gallo enabajado Que ya tiene preparado El pueblo trabajador Ese es Daniel Daniel Ortega El que confía a la gente Pa' que sea presidente Pa' que sea presidente De este pueblo luchador Yo me apunto Dos Todo será mejor Se fueron esos tiempones Que los viejos parrigones Engañaban a mi pueblo Robando las elecciones Aquí no hay más carabato Este enorme es tu zapato No busques tres pies al gato Sabiendo que tiene cuatro Ese es Daniel Daniel Ortega Es el gallo enabajado Que ya tiene preparado El pueblo trabajador Ese es Daniel Daniel Ortega El que confía a la gente Pa' que sea presidente De este pueblo luchador ¡Libre Sestino! ¡Unida! ¡Nicaragua triunfa! Mire compañero La verdad es que no se puede hacer La revolución Sin la participación de las mujeres En el ejército de Sandino María de Altamirano Conchita Alday Y Blanca Arauz Y en nuestra organización En el Frente Sandinista Luis Amanda María Castil Claudia Arlen Mildred Compadre guarda barranco Hermano de viento De canto y de luz Decime si en tus andanzas Viste una chavala Llamada Lensiu Yo vi de Sensón Dale amigo Una estrella dulce En el cañaderal Saeta de mil colores Dentro de los rumores Del pajonal Entra en el hueco de su guitarra El lucero limpio de su corazón Se fue arriba arriba Pa' la sabana Como un hilo de agua serenito Dice Martiniano Dice Martiniano Que en la montaña Revolucionario Todo es allí Que anda clandestina Una mariposa Y su responsable Es un colebri Que anda clandestina Una mariposa Y su responsable Es un colebri Compadre guarda barranco Ay usted perdone Mi curiosidad Como era la guerrillera Que según sus señas Pasó por allá Le cuento Sensón Dale amigo Que donde la chinita Pelió hasta el final Nació un manantial Querido Que a cada ratito Le viene a cantar Échale Y enterró el hueco De su guitarra El lucero limpio De su corazón Se fue río arriba Pa' la sabana Como un hilo de agua serenito Dice Martiniano Que en la montaña Revolucionario Todo es allí Que anda clandestina Una mariposa Y su responsable Es un colebri Que anda clandestina Una mariposa Y su responsable Es un colebri Le vi Para construir la patria No necesito más que el sol El sol me has dado En cada parte De vos Para construir la patria No necesito más que amor Y amor me han dado Tus manos Tus manos Revolución La nueva casa Haremos La escuela El hospital No habrá rincón De tu cuerpo Sin sembrar Para hablar De los caídos Solo tendré Que mirar A la venancia A la venancia Y los niños Jugando en el solar Jugando en el solar Jugando en el solar Para construir la patria Solo tendré que ver La cicatriz La cicatriz de la guerra En tu piel Para construir la patria Será preciso andar Con el puño cerrado El ojo abierto El brazo armado Y organizado El corazón Para vencer Para vencer Para vencer Para vencer El ojo abierto El ojo abierto El ojo abierto El ojo abierto Gracias por ver el video. Para cumplir la patria solo tendré que aprender a discutir en mi barrio y en mi comité. Para cumplir la patria será preciso andar con el puño cerrado, el ojo abierto, el brazo armado y organizado el corazón. Para vencer, para vencer, para vencer. 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 La semilla de aprender y de enseñar. En cayuco o en panterrio bajando, con sus ojos de futuro va cantando. Ana. 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 Ana na 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 na. ¡Suscríbete al canal! Al llegar donde su compita Manuel, está ciego porque no sabe leer. Un candil mojó de luz todos sus ranchos, y una lágrima rodó sobre el cacao de su piel. ¡Vaya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papita, la costa! ¡Alfabeto, caro, compañero! ¡Vámonos! 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 La Anturana Inglaterra 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 En tu honor Que vive el nitinomeño El heroico general Que vivan los que lucharon Por nuestra patria y su libertad Que vive el nitinomeño El heroico general Que vivan los que lucharon Por nuestra patria y su libertad Pensaron que asesinándolo Terminarían con su fusil Pero nacieron mil hombres Dispuestos a combatir Patria o muerte es la consigna De un pueblo que lucha Contra la opresión Es el grito guerrillero De nuestra revolución General de generales Mártir de la calavera Donde hoy tres voces te altan Pidiendo justicia Con voz guerrillera Tres valientes generales Tres bravos soldados Tres más que cayeron Que vive el nitinomeño El heroico general Que vivan los que lucharon Por nuestra patria y su libertad Que vive el nitinomeño El heroico general Que vivan los que lucharon Por nuestra patria y su libertad Que vivan los que lucharon Por nuestra patria y su libertad Que vivan los que lucharon Por nuestra patria y su libertad Dispersos los hombros Dispersos corazones Las luchas dispersas Busquemos las razones Juntemos nuestros brazos La patria lo reclama La lucha es de todo el que la quiere liberar La lucha es de todo el que la quiere liberar ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron El fusil y el evangelio En las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos Por la patria que es querida Nuestra patria a la que amamos? Pregunto, pregunto ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron Las luchas que nos deben llevar a la victoria final Las luchas que nos deben llevar a la victoria final ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron El fusil y el evangelio En las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Viva Ligia, viva el Chiema Agarrados de la mano Pregunto, pregunto ¿Por qué nos dividimos? Si solo alegramos a nuestros enemigos ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas Las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron El fusil y el evangelio En las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos Viva Ligia, viva el Chiema Agarrados de la mano Pregunto, pregunto ¿Por qué no nos unimos? Arrime ese mapa acá Aquí donde el sol calienta Si usted ya está acostumbrado Andar dando voltereta Y ningún daño le hará Estar donde las papas queman Y ningún daño le hará Estar donde las papas queman Usted no es nada No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad La fiesta ya ha comenzado Y la cosita que arde Usted quiere el maquedao Se quiere adueñar del baile Total a los olfatillos No hay olor que se le escape Total a los olfatillos No hay olor que se le escape Usted, usted no es nada No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad Usted mire, no es nada No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad ¡Uha! ¡Ahora sí! Si queremos más que toca Primero hay que trabajar Y tendremos patoito Abrigo, pan y amistad Y si usted no está de acuerdo Es cuestión de usted no más La cosa va pa' adelante Y no piensa recular Usted no es nada No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad Usted, oiga, no es nada No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad Ya déjese de patilla Venga a remediar su mal Si aquí debajito al poncho No tengo ningún puñal Y si se yo sí coñando Le vamos a expropiar Las pistolas y la lengua Y todo y todo lo demás Usted no es nada No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad Usted, oiga, no es nada No es chicha ni limona Se lo pasa a mano siendo caramba Samba su dignidad No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Y rezan de buena fe Y rezan de corazón Pero también reza el piloto cuando monta en el avión Para ir a bombardear Para ir a bombardear a los niños del Vietnam Para ir a bombardear a los niños del Vietnam No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar Ustedes dirán conmigo no bastaba con rezar Ustedes dirán conmigo no bastaba con rezar No, 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 no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz En el mundo no habrá paz Mientras hay explotación No, 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 no Nada se puede lograr si no hay revolución Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar No, no, no basta rezar Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente Con que el águila daba su señal a la gente Con que el águila daba su señal a la gente Se partió en Nicaragua, otra soga con cebo Se partió en Nicaragua, otra soga con cebo Con que el águila daba por el cuello al obrero Con que el águila daba por el cuello al obrero Se ha prendido la hierba dentro del continente Las fronteras se besan y se ponen ardientes Me recuerdo de un hombre que por esto moría Y que viendo este día como espectro de monte El espectro es andino Con Bolívar y el Che El espectro es andino Con Bolívar y el Che Porque el mismo camino Caminaron los tres Porque el mismo camino Caminaron los tres Estos tres caminantes Con idéntica suerte Estos tres caminantes Con idéntica suerte Ya se han hecho gigantes Ya burlaron la muerte Ya se han hecho gigantes Ya burlaron la muerte Ahora el águila tiene Su dolencia mayor Nicaragua le duele Pues le duele el amor Y le duele que el niño Vaya sano a la escuela Porque de esa madera De justicia y cariño No se afila su escuela ¡Qué pa! Andará Nicaragua Su camino en la gloria Andará Nicaragua Su camino en la gloria Porque fue sangre sabia La que hizo su historia Porque fue sangre sabia La que hizo su historia Te lo dice un hermano Que ha sangrado contigo Te lo dice un hermano Que ha sangrado contigo Te lo dice un cubano Te lo dice un amigo Te lo dice un cubano Te lo dice un amigo La primera canción Está escrita Cuando nuestro comandante en jefe Leyó la carta de despedida del Che Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperanza Donde esperanza Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Llamamos a todas las fuerzas Antisomocistas Para que emprendamos juntos La etapa final de la lucha En contra de la titanía El triunfo popular Será realidad Hermano Dame tu mano Y unidos marchemos ya Hacia el sol de la victoria Trayectoria de la libertad Hermano De la montaña Hermano De la ciudad Juntos unidos lucharemos Y unidos lograremos Llegar al final Ya nadie detiene la avalancha De un pueblo que tomó su decisión Esta es la guerra desatada La guerra prolongada contra el opresor Esta es la guerra desatada La guerra prolongada contra el opresor ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene ¿Cuál es la consigna? FSLN ¡Échamele, compa! ¡Viva Santillo! ¡Dámelo S! F De fuerza insopornable ¡Dámelo S! S De sol de libertad ¡Dámelo N! L De lucha inclaudicable ¡Dámelo N! N De no retroceder ¡Dámelo S! F De fuerza insopornable ¡Dámelo S! S De sol de libertad ¡Dámelo R! L De lucha inclaudicable ¡Dámelo N! N De no retroceder ¡Viva Santillo! Hermano Dame tu mano ¡Dámelo N! ¡Dámelo N! ¡Dámelo N! ¡Dámelo N! ¡Dámelo N! Hacia el sol de la victoria ¡Dámelo N! Trayectoria de la libertad Hermano N! De la montaña Hermano De la ciudad Juntos Unidos Lucharemos Y unidos Lograremos Llegar al final Ya nadie Detiene La avalancha De un pueblo Que tomó su decisión Esta es la guerra desatada La guerra prolongada Contra el opresor Esta es la guerra desatada La guerra prolongada Contra el opresor ¿Cuál es la consigna? El pueblo No se detiene ¿Cuál es la consigna? F-S-L-N Vamos a ver compañeros Vamos a gritar con todo nuestro entusiasmo Porque con nosotros cantan Los campesinos Los obreros Las mujeres Los ancianos Los niños Y sobre todo Aquellos que con su corazón armado Cuidan Cada palmo de nuestro territorio liberado ¡Que lo oiga el enemigo! ¡Dámela S! F-Fuerza insobornable ¡Dámela S! S-S De sol de libertad ¡Dámela S! L-L De lucha implaudicable ¡Dámela S! L-L De no retroceder ¡Dámela S! L-L De fuerza insopornable ¡Dámela S! S-S De sol de libertad ¡Dámela R! L-L De lucha implaudible El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido De pie cantar De pie cantar Que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecer La luz de un rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá El que luchar el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar a conquistar nuestra felicidad Y en un labor mil voces de compadres Alzarán Tira canción de libertad Con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo descansa en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la humildad De norte a sur se movilizará Desde el salario ardiente y mineral Al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo irán La patria cubrirá su paso ya Anuncia el porvenir De pie cantar El pueblo va a triunfar Millones ya imponen la verdad De acero son Ardiente batallón Sus patos van Llevando la justicia y la razón Mujer con fuego y con valor Ya estás aquí junto al trabajador Y ahora el pueblo que descansa en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido De acero son ¡Gracias! 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 El fósil nicaragüense, hermanados, triunfaremos, orgullosos el vino y el grito abierto, nos verá la vida alcanzar. Luchar, 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 es nuestro grito de guerra, vencer, 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 es nuestro liderazgo y el grito de patria, libre o morir, marcharemos al fruto de la revolución, las lágrimas y muertos, hermanos, en la tierra no pueden quedar, servirán de linchera aquellos que a la patria van a liberar. Luchar, 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 es nuestro grito de guerra, vencer, 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 es un liderazgo y el grito de patria, libre o morir, marcharemos al fruto de la revolución, la libertad de Nicaragua, ya muy pronto será realidad. Hoy es un adentro de los unidos, la dictadura van a derrocar, luchar, 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 es nuestro grito de guerra, vencer, 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 es nuestro liderazgo y el grito de patria, libre o morir, marcharemos al fruto de la revolución. Desde el hondo crisol de la patria, se levanta el clavor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, 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 la miseria sabremos vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, Venceremos, 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 la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, 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 la miseria sabremos vencer. Vamos ganando la paz, con redobles de tambores, con fusiles guerrilleros y sonrisas en los niños, Vamos ganando la paz, vamos ganando la paz Con banderas victoriosas, en heroigas conquistas en los frentes guerrilleros Vamos ganando la paz, vamos ganando la paz Abrazados en la lucha, a derramar una trinchera Porque amamos la paz, vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Derrotando la injusticia, nuestro pueblo se prepara para la insurrección Vamos ganando la paz, vamos ganando la paz Que siempre nos han negado, dictaduras criminales, a este pueblo ha explotado Vamos ganando la paz, vamos ganando la paz Bolívar y Sandino, y una patria floreciendo con farabundo Martín Vamos ganando la paz, vamos ganando la paz Abrazados en la lucha, a derramar una trinchera Porque amamos la paz, vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Todo el pueblo combatiendo por favor a nuestros hijos el futuro construimos Vamos ganando la paz, vamos ganando la paz Y los pueblos solidarios, en la lucha inclaudidable contra el canti guerrerista Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Abrazados en la lucha, a derramar una trinchera Porque amamos la paz Vamos ganando la paz Vamos ganando la paz Tío Caimán Yo tenía mi casa chica Tío Caimán Clavada entre mar y mar Tío Caimán Pero vino la tormenta Tío Caimán Y con ella Tío Caimán Tío Caimán Menea la colita Tío Caimán Como una señorita Tío Caimán Menea la colita Tío Caimán Como una señorota Tío Caimán De repente el territorio Tío Caimán De sur a norte se abrió Tío Caimán La parcela que ahí estaba Tío Caimán Tío Caimán se la tragó Tío Caimán Menea la colita Tío Caimán Como una señorita Tío Caimán Menea la colita Tío Caimán Como una señorota, tío Caimán Puso al Caimán su bandera, tío Caimán Y la mía me la quitó, tío Caimán Y yo le dije, tío Caimán, tío Caimán Y eso no lo aguanto yo, tío Caimán Menea la corrita, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Menea la colota, tío Caimán Como una señorota, tío Caimán Tío Caimán hablaba inglés, tío Caimán Y andaba por todo el mundo, tío Caimán Y a cada sitio que iba, tío Caimán Metía su colmillo inmundo, tío Caimán Menea la colita, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Menea la colota, tío Caimán Como una señorota, tío Caimán Hoy con su cola cortada, tío Caimán Anda loco el tío Caimán, tío Caimán Le dieron palos en Cuba, tío Caimán Y también palo en Vietnam, tío Caimán Menea la colita, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Menea la colota, tío Caimán Como una señorota, tío Caimán Y yo como soy moreno, tío Caimán A mí no me engaña nadie Tío Caimán Le daré palo al Caimán Tío Caimán A su padre y a su madre Tío Caimán Menea la colita, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Menea la colita, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Menea la colita, tío Caimán Como una señorita, tío Caimán Menea la colita, tío Caimán Gracias por ver el video 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 Te cambió Gracias por ver el video Te cambió Y... 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 A ver... Y... 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 Y...